Pues hoy fue un día lleno de muchas cosas y bueno, al final ganamos, genial, excelente, perfecto, jaguares, ahí vamos. Y Lobo en segundos lo consigue. Y viene la cabaña de deliberación. Seguramente a Lobo se le fueron los ojos con Eli, porque la Eli tenía un pavor de negociar conmigo, seguro. Yo jamás hubiera tocado la comida de mi tribu, jamás, sé lo que necesita. Qué bueno que negoció la red, pero a todo el mundo se le olvidaron las colchas. Todos están diciendo que hoy tengo frío, fue una mala noche, no dormí bien, no sé qué. Y las colchas jamás le hubiera permitido a Lu comer de una recompensa que ella perdió, porque ellos no nos hubieran dado nada. Si tú ya vas de cara diciendo, es que yo no tengo nada más con qué negociar más que eso, imposible. Nuevo integrante, Esme. Se sabía. ¡Vamos, Lu! Eli siempre me decía que yo era una muy buena integrante de la tribu Halcón y que no me quería soltar. Cuando llegó, como que vi algo en su cara que dije, no sé, tomó una decisión rara. Sí tuve como cierta decepción de Eli, que creo que podría haber tenido una mejor decisión como en el intercambio de jugadores. ¿Quién tiene el tótem de tu equipo? Según esto, nadie lo tiene. Yo voy a desmentir eso también, porque eso es mentira, porque cuando fueron a la cabaña los más débiles, les dieron pistas especiales para que lo encontraran. Desafortunadamente aquí, Manuela no la supo interpretar y no lo encontró. Y no lo encontró. Y lo encontró esa persona. Pero Eli creo que es lo suficientemente lista como para saber interpretar las pistas que le dieron y seguramente si nadie lo tiene, es porque ella lo tiene. Eli tiene pistas. Y eso es algo que Eli no comentó. Entonces creo que ella está jugando sus cartas individualmente. O sea, pudieron ustedes haberlo ido a buscar y el tótem ya ni estaba, ¿ves? ¿Tú dónde lo encontraste? No, yo no lo encontré. Mira, aquí tenemos un... Hay un acuerdo de silencio y por respeto, a quién lo tiene y entre todos los de la tribu con transparencia de la misma. Salvo que esta persona se acerque y te lo diga, eh, porque todos ya lo sabemos, eso será decisión yo creo que de esa persona. Todos saben quién es ya el que tiene el tótem menos yo y creo que eso es importante para mí también dentro del grupo como tratar de saber quién lo tiene o tal vez me están diciendo eso para que yo no lo busque pensando que alguien lo tiene. O sea, no lo había considerado. Yo sabía que si estaba en juego el día de hoy, quién iba a duelo de extinción, quién cambiaba de equipo o directamente quién iba a ser eliminado de la experiencia Survivor, me iba a tocar a mí. Pérez, tú eres alcohol. Estoy seguro que tanto Lobo como Esma están buscando ser mayoría y pues no hay casualidades. Hoy se fue Mati y también me fui yo de la tribu jaguar. Mati se sugirió él solo porque también ya venía cansado de la dinámica de los últimos días. Ha sido pesado. ¿A qué te refieres con la dinámica? Que alguien encontró, ahorita les diré quién, el tótem de inmunidad. Se lo compartió a unas personas, a otras no. Y tú te das cuenta enseguida cuando arranca el juego individual. Cuando hacen grupitos, ¿no? También. Pues se partió la tribu, Rasta andaba por ahí a la deriva, iba con unos, iba con otros. Por otro lado está Esme y Lobo, Gaby por ahí. Nosotros pensábamos que Lobo era la marioneta de John. Sí, seguro. Lobo es muy manipulable. Ya lo vi. Creo que Lobo es un gran competidor, sin embargo tengo mis dudas en cuanto a su temple como líder. ¿Quién tiene el tótem? El tótem lo tiene Esme. Ok. Y Esme es la que le está comiendo el oído al Lobo todo el tiempo. Ese Lobo es manejable. Todo el tiempo, es muy manejable. ¿Por qué optaron por cederle tan fácil al Lobo el collar de inmunidad en esa prueba cuando nosotros sabíamos que el que iba a ganar era Rasta? Esa estrategia la propuso John porque en ese momento logra de toda su confianza. Qué rápido cambia las cosas. Ahorita John y Lobo se dan el beso de Judas antes de dormir. Creo que la negociación de hoy sin duda se la trajo él y a casa. Creo que es una oportunidad para dar mucho más de mí en las competencias, seguir sumando calaveras y tener la barriga un poquito más llena. ¿Esperabas que te mandaran acá? De una forma así. ¿Por? Porque ellos saben que puedo. Creo que soy una de las participantes fuertes de la tribu y creo que algunos sí me ven como pieza fuerte y que les puedo estorbar más adelante. ¿Por qué tú elegiste ser? O sea, pudo haber sido cualquier otro de tus compañeros, pero ¿por qué tú? Algo no estaba funcionando en nuestra tribu. Como que esa chispita con la que ganábamos la fuerza, el ánimo se estaba desvaneciendo y yo empezaba a notar como que se estaban separando todos. Cada quien iba con quien quería hablar las cosas en secreto y tantán y todos se callaban todo y esos no son los jaguares que yo conocía. Siento que al mandarme yo, a ellos como que les va a dar como para arriba para decir tenemos que regresar a este jaguar. Estoy haciendo como ese último esfuerzo de sacrificio para ver si mi tribu vuelve a agarrar la onda y dice venga, vamos por todo, tenemos que trabajar en equipo. ¿Pero tú sientes que hiciste algo mal? Soy la que la probé del fuego y la leña. No tengo broncas en eso. Es que no tienen broncas conmigo. Bueno, quizás hice un poquito castrosa, pero no pasa nada. Creo que algunos van a dormir mal hoy. Definitivamente, o por frío o por falta de leña y a ver si no discuten con aquellos que no hacen nada. Pasé una muy mala noche. La noche se pasa muy lenta, muy lenta aquí. Cierra los ojos, logras conseguir tantito calor y te quedas dormido. Luego vuelve a llegar esa corriente de frío. Sí, es el infierno. Era tanto mi frío que le dije a Matías, vente, vamos a abrazarnos porque no aguantaba. No tener nada en el estómago y que tu cuerpo no tuviera con qué taparse fue muy difícil, fue muy, 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 muy difícil. Me estaba llenando de pensamientos negativos. No sé cómo explicarles, pero mi venganza va a ser terrible. Esta noche sin Toñita la pasé, por fin pude descansar mejor sin que estuviera molestando a mi diario de que ve por leña, hace esto, hace lo otro. ¿Habrá hecho fogata? Sí. Lo que sí, hablamos de eso, aquí sí nos quedamos sin juego. Pero no hizo frío. O sea, una señal de que no estuvo Toñita fue que no. No, yo también se las prendí dos veces, ¿eh? Yo también es una obsesiva de la leña. Con el fuego nos ha vuelto locos. Ella como que no duerme mucho, no duerme bien, entonces pues se despierta cada rato y pues ya atiende el fuego y demás. Pero después nos quiere cobrar que atiende el fuego, entonces nos está pasando factura todo el tiempo de lo que está haciendo. Y ayer que no estuvo, usamos un cuarto de la leña que usamos siempre, entonces... Pero miren, dormimos de corrido, eso sí. Sí, sí, lo que dicen las cobijas. ¿Consideras que es el efecto Toñita? Sí, totalmente. Es que hacía mucho movimiento y eso. Es medio bipolar la señora, entonces de repente quiere que se haga lo que ella dice, cuando tiene sueño quiere que todo se duerma, cuando no, no, ¿sabes? Y mandona y sabe todo y hace de todo y luego ni hacía nada. Entonces, este... Pues creo que toda la tribu descansó un poquito mejor. Oye, ¿qué p*** con el sacón de p*** lo que hicieron ayer con Benny, no crees? Ya se veía venir, ¿no? Ya se lo querían comer, pero yo pensé que iban a aguantar un poquito más y no iba a ser tan... Tan así, tan... Ahora, Benny me había dicho que estaba... Estaba descabrado. Que estaba platicando contigo, que sentíamos que ya se estaban haciendo como... Eh, pues, como que Esme, Lobo y eso, como que tenía una cosilla. Gaby. Ahora, ¿no se te hace que Gaby es como que la protegida de Esme? Sí, 100%. No sé nada. El Lobo está de mi lado, yo lo sé. Y yo también del suyo siempre. Pero las mujeres son c***nas. ¿Qué pasó con Troya? Que no fue el caballo, fue la c*** reina la que hizo todo el c***o entre los dos reinos. Exactamente lo mismo. ¿Quiénes son los que se levantan más pronto? Nosotros. ¿Quiénes son los que cazan? Nosotros. ¿Quiénes son los que están lavando? Nosotros. ¿Quiénes hacemos el fuego? Nosotros. ¿Quiénes son los que se levantan más tarde? Ellas. ¿Quiénes son los que dan menos calaveras? Ellas. Ahí hay un trío amoroso raro. Ahí hay un trío amoroso entre Gaby, Esme y Lobo. Correcto. Y ya quieren meter al cochinero, Alú. Yo siento a Lobo débil en ese sentido, o muy empático. Pero si eres muy empático, a veces pecas. Y yo lo que quiero negociar contigo es fidelidad, o sea, lealtad. Aquí lo que tenemos que hacer tú y yo es no nominarlos entre nosotros. Entre nosotros nunca. Imagínate que tú y yo ganáramos el Codal de Inmunidad Individual. No. Uno u otro. Uno u otro. Pones directa a Esme. Quiero ver ahora cómo cambia su actitud y cómo cambia su cara al no sentirse protegida con su tótem. O pones a Lobo, da igual. A ver si usa el tótem para salvarlo. Ajá. No, no la va a usar, obvio. Pero ahí se vería qué tan egoísta es o qué tanto está el trío amoroso, lo que sea. Aquí no hay que proteger a nadie. Si se puede, lo exponemos. Y si no, yo creo que ella podría estar muy posiblemente en la cuerda floja si sigue sin dar calavera. Sobrevivientes, a tomar posición. ¡Vamos! ¡Vamos, halcones! ¡Halcones! Benny, ¿cómo pasaste la noche con halcones que platicaron, que te preguntaron? ¿Cómo estás, Benny? ¿Cómo te sientes siendo halcón ahora? La verdad es que pasé una noche bastante buena. Después de muchos días, muchas noches de frío. Fue una noche cálida, en realidad. Honestamente, estoy muy contento con esta nueva oportunidad de comenzar desde cero. Sin duda, se replanteó la estrategia personal. Y creo que el universo me está dando una nueva oportunidad para tener una familia nueva. Llegué a un lugar donde las cosas están funcionando bastante bien. La capitana tiene bastante orden en la tribu. Hay mucho liderazgo por parte de mis compañeros y compañeras. Está funcionando como un relojito. Y creo que nada es casualidad, Warrior. Creo que todo lo que venía pasando tiene un porqué. Y al llegar ahí y ver a la cara a todos, me di cuenta del porqué. Así que, contento de ser un halcón. Lo porto con mucho orgullo. Y de aquí en adelante. De aquí en adelante. Muchas gracias, Benny. Suerte. Voy con ustedes, Jaguares. Lu, ¿cómo te encuentras? ¿Cómo pasaste la primera noche? ¿Qué fue lo primero que te dijeron? ¿Hubo buen recibimiento? ¿Cómo fue la charla? ¿De qué platicaron? ¿Hubo fogatas? ¿Se durmieron tarde platicando? ¿Cómo estás, Lu? Hello, Warrior. Estoy emocionada. Estoy contenta. Como te dije hace unos días, estoy como aprendiendo de todo lo que es Survivor, de los cambios que vienen. Estoy tratando de tomarlos de la mejor forma. Me estoy acoplando. Y llegué con muchísimas dudas de las cosas que se decían de acá, de allá, de cómo son las respectivas tribus. Y se me olvidó, por cierto, John, sin más permiso de hablar. Sí, claro. Ya puedes hablar. Pero hemos estado resolviendo dudas, tuvimos una charla, me integraron demasiado bien. Estoy emocionada de estar de este lado. Tenía algunas ideas, pero mis expectativas o las ideas que tenía se están superando en el buen sentido. Y eso me emociona mucho por la tribu Jaguar. Suerte para ti en tu nueva etapa de Jaguar, Lu. Gracias. Hay en disputa collares de inmunidad individual. Y lo tengo que decir cuantas veces sea necesario. Es lo más importante en el terreno individual, un seguro de vida. Dispútenlos, vayan por ellos. Desconozco si Jaguar vendrá con alguna estrategia similar, idéntica a la que mostraron la semana anterior. Eso es cosa suya. Lo único que les puedo decir es que los collares es lo único que los mantiene verdaderamente asados. En el siguiente juego de extinción, pongan atención, habrá tres sobrevivientes. Uno saldrá directamente del exilio. Podría ser Mateo, podría ser Toñita. Uno más por designación directa de quien porte en instantes collar de inmunidad individual. Y otro más a través de los votos en el consejo tribal. Todo dependerá de la tribu que tenga en su poder el tótem de inmunidad grupal. Pero no nos adelantemos. Visualicen por ahora estos collares de inmunidad individual. Yo tengo muchas ganas de saber lo que está por pasar. Si Yanet es capaz de ir por un segundo collar de inmunidad individual o si Lobo se apoderará de un segundo collar de inmunidad individual más allá de que haya sido una estrategia en la semana anterior. Antes de explicarles en qué consiste la prueba, Eli, veo que traes ahí esa caña, esa red de pesca, quiero decir. ¿Puedes entregarla al capitán de jaguares? Acuerdos son acuerdos y eso se acordó en la cabaña de liberación. Sí. ¿Cómo es el dicho de cuentas claras? Amistades largas. Rivales largos. Bien, me gusta más eso. Me gusta más eso. ¡Bien! ¡Vamos! ¡Un, dos, tres! Proteína. ¡Vamos! ¡Halcones y jaguares les explico en qué consiste la prueba. Pongan atención. Una prueba de balance, equilibrio, resistencia. Estarán sobre una estructura de madera verdaderamente inestable y sostendrán con una mano una paleta también de madera. Sobre ella tendrá que reposar una pequeña pelota. Puro equilibrio. Si la pelota cae, adiós. Si ustedes caen o tocan la arena, adiós. Si ustedes tocan alguna parte de la estructura de madera, adiós. Quedarán fuera de la prueba. Se llevará a collar de inmunidad individual a aquel sobreviviente que sea capaz de soportar más tiempo sin que caiga esa diminuta pelota. Esta vez comenzaremos con ustedes, halcones. Mucha suerte y a tomar posiciones. ¡Vamos! ¡Inmunidad! Todo listo. En disputa, el primer collar de inmunidad individual de la semana. Comenzaremos con halcones. Halcones, tomen posiciones. Vayan por esa pequeña pelota. Vayan a esa viga de equilibrio. Pueden tomarse alguna parte de la estructura. Y a mi señal de vamos, entonces sí. La prueba comenzará y ya no podrán volver a tocar la estructura. Coloquen la pequeña pelota. Encuentren el equilibrio. Y a mi señal de vamos comenzará la prueba. ¿Preparados? ¿Listos? ¡Vamos! ¡Vamos! Comienza la prueba. En disputa, tótem de inmunidad grupal. Fue todo para Tigre Blanco. Fue todo para Benny. Los primeros instantes son los más complicados. Dos halcones que de inmediato, en cuestión de segundos, están ya en una zona de riesgo. En caso de que la tribu no consiga el tótem de inmunidad grupal. Dos halcones están fuera, Tigre y Benny. Ocho se mantienen en la prueba. Ha sido todo para Ellie. Permanecen en la prueba Edwin, Itzel, Benji, Nico, Ceci, Oski y Janet. Oski en severos problemas. Fue todo para él. Seis halcones se mantienen firmes. Edwin en aprietos. Ha sido todo para Edwin. ¿Tres mujeres, dos hombres? ¿Para quién será el collar de inmunidad individual? Inmunidad. Y la posibilidad de sentenciar directamente a alguien de la tribu en el consejo tribal para que vaya al juego de extinción. La posibilidad de mover algunas cartas. Ceci en aprietos. Ha sido todo para Ceci. Cuatro halcones se mantienen en la prueba. Control absoluto de los cuerpos. Dos mujeres y dos hombres. ¿Para quién será el collar? Para Itzel, para Benji, para Nico o para Janet por segunda ocasión consecutiva. Han llegado ya muy lejos en la prueba. Han llegado ya muy lejos en la prueba. Déjenlo todo. Ha sido todo para Nico. Quedan tres halcones. El collar podría ser para Itzel, para Benji o para Janet. Siempre estará la prueba del collar de inmunidad individual. como un camino para estar a salvo, sin depender de nadie, sin depender de la tribu, de los compañeros, de su estado físico, de su estado anímico. Es solamente ustedes y nadie más. La prueba individual los pone a salvo. Millones de televidentes siguiendo esta prueba en estos instantes. Ha sido todo para Itzel. Dos halcones se mantienen en la prueba. Ya no hay más. El collar será para Benji o será para Janet. Janet lo ganó la semana anterior. Han logrado soportar 15 minutos. 15 minutos, Janet y Benji. Ni Oski, ni Tigre, ni Ceci, ni Nico, ni Benji. Ni Edwin, ni Eli pudieron apoderarse del collar. Tendrán que esperar una semana más en Survivor México. Si es, permanecen en la aventura. Ahora cambia la dirección del viento. Janet está en problemas. Janet está en problemas. Momento crítico. Ha sido todo para Janet. Collar de inmunidad individual. Es para Benji. Vaya forma de trabajarlo, de conseguir el equilibrio y la resistencia. Benji obtiene por primera ocasión collar de inmunidad individual. Bueno, Benji. Eso, Benji. Me mareé. Me mareé. Ahorita que bajé. Benji, ven por tu collar. Muchas felicidades. Qué gran trabajo, Benji. Tú estás a salvo independientemente de todo lo que pueda pasar. Ese collar te coloca en la semana 3 en Survivor México. Felicidades, Benji. Collar de inmunidad individual. Turno de los jaguares. ¿Para quién será el collar de inmunidad individual? Jaguares, a tomar posiciones. Vayan por esa pequeña pelota, suban a la estructura, encuentren el equilibrio, pueden tomarse todavía de alguna parte de esa madera. A mi señal de vamos, comienza la prueba. Preparados. Listos. Vamos. En disputa, collar de inmunidad individual. El segundo de la semana. Rasta en problemas. Muy temprano. Ha sido todo para Rasta. Ahora solo son siete jaguares que están disputando el collar. Ha sido todo para Chile. Seis jaguares. Se mantienen. Dos primeros segundos, los más complicados. Recordar que Matías no está ahora con la tribu porque está en el exilio. También ahí está Toñita. Sin posibilidad alguna de disputar la inmunidad individual. Seis jaguares. Se mantienen Esme, Lisbeth, John, Lobo y Gabi. Fue todo para Lu. Se me cayó. Estaba ya en una situación un tanto crítica. Esa pequeña pelota iba de un lado a otro, muy cerca del cuerpo y ya no logró darle equilibrio. Cinco jaguares. ¿Para quién será el collar? ¿Será para Gabi? ¿Será para Lobo? ¿Para John? ¿Para Liz? ¿O para Esme? Lobo lo consiguió en la semana anterior. Va por un segundo collar. Es el capitán de jaguares. ¿Cuántas cosas han pasado con esta tribu? Benji, ganador de El Collar con la tribu halcón, confesó cómo comenzó a sentir un adormecimiento y un dolor en muchos músculos. Llega un punto en el cual el cuerpo ya pide a gritos que esto acabe. Pero es más grande el deseo de trascender. Comienza a sentirse una pequeña llovizna, una ligera llovizna. Gabi, ha sido todo para ti. Esa estructura, la pelota tocó el cuerpo. Termina la prueba para Gabi. Momento de crisis que apenas estuvo cerca de resolver. Le faltó poco. Cuatro jaguares se mantienen. No quisiera ni saber lo que será esta prueba en caso de que la lluvia haga acto de presencia. Apenas unas cuantas gotas, pero ya son factor. Imaginen esas gotas. En la espalda del lobo de John Deleys Desme. Podrían sacarlos de concentración. Se fue la llovizna, se fue el viento, ahora hay humedad. Escuchen la respiración de John Kut. Inhalando y exhalando, dándole ritmo a esa respiración. Intentando no provocar cambios de ritmo en la respiración tan marcados. Capitán y excapitán en escena juntos. Peleando por un mismo objetivo. Una batalla individual. Buscando dar ese golpe de autoridad. Del otro lado dos muy poderosas mujeres que nos han enseñado de lo que son capaces de hacer en esta aventura. Lisbeth Diezme. La realidad es que los cuatro se ven bien, se ven fuertes, se ven serenos, se ven calmos, solo ellos lo saben. Los cuatro con una postura muy parecida, encogiendo de alguna manera el brazo a un ángulo de 90 grados. Ha sido todo para John. tres jaguares se mantienen en escena. Pequeño instante, un movimiento en falso es suficiente para que todo se derrumbe. Ahora hay muchas más probabilidades de que el collar quede en manos de una mujer. Lisbeth va por su primer collar, mismo caso que Esmelobo va por el segundo. Tendría dos en la colección. El actual capitán de jaguares Lisbeth en problemas. Ya no le alcanzó para salir de ese momento crítico. Ha sido todo para Lis. Termina la batalla para Lisbeth. El collar de inmunidad individual será para Lobo o será para Esme. Ya no hay más. Los últimos dos jaguares en mantenerse firmes en la prueba. Mucha atención, Lobo y Esme. Subirá el nivel de dificultad. A mi señal de vamos, no antes, solo a mi señal de vamos, tendrán que cambiar de mano. Tendrán que hacer esa transición perfecta sin que caiga la pequeña pelota. Para la transición les voy a otorgar solo cinco segundos. cuando termine el conteo, ese pequeño tótem, esa paleta tendrá que estar en la otra mano. Mucha suerte, Lobo y Esme. Han hecho un gran trabajo, pero viene lo más importante. Preparados, listos, vamos. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. El collar de inmunidad individuales para Esme. Logró por al menos un par de segundos quedarse con esa pequeña pelota en la mano izquierda al momento de una transición muy espinosa, muy compleja. Todo mi reconocimiento a ambos, a Lobo y a Esme. Esme consigue el collar de inmunidad individual. Felicidades. Esme, felicidades, ven por tu collar, primero que ganas en esta temporada, que sea el primero de muchos. gran trabajo, Esme, más de 33 minutos en esta estructura y con esa transición ¿cómo te sientes, Esme? Felicidades. No sé cómo me siento, o sea, me siento emocionada, feliz, gran competencia acá, pero también acá, también acá. ¿En qué pensabas? ¿En quién te inspirabas para soportar tanto tiempo? Estaba cante y cante. Cantando, buena estrategia. Cantando y contando, ajá. Buena estrategia. Muchas felicidades, Esme. Tú ya estás directamente en la semana tres. logras tu permanencia, independientemente de lo que pueda pasar, tú estás aquí en Survivor México una semana más. Eso sí, si tu tribu no consigue el tótem de unidad grupal, tendrás que sentenciar directamente a alguien de la tribu. Felicidades, Esme. Gracias. Mucho éxito. Muchas gracias. Felicidades. ¡Un, dos, tres! ¡Esme! ¡Un, dos, tres! ¡Jaguáres! ¡Halcones y jaguares! ¡Nos vemos pronto! Mientras tanto, descansen. Sí puede. No sabemos cómo están nuestras tribus, no sabemos si ya ganaron, si perdieron. Nosotros venimos con la idea de que nos van a salvar y qué tal si no llega a eso. Ya me está jugando la mente pues un poquito en mi contra de pensar que quizás no me necesitan, que quizás confabularon para que yo estuviera aquí. En mi caso, ponte tú, empiezan a ganar y entonces en la noche se juntan y oye, pues verdaderamente no lo ocupamos. Pues sí. En tu caso, pues ya vimos que sí se ponen de acuerdo y sí lo hacen, como lo hicieron en la inmunidad individual. Igual se querían deshacer de nosotros y nosotros ni en cuenta. Digo, yo me ofrecí como voluntario. Pero tampoco dijeron que no. Claro que me da miedo que mi mente me juegue chueco porque ya me está jugando ahorita chueco aquí y siento que con los nervios de estar en el juego de extinción me va, no sé, me va a ganar. No sé, la verdad no sé. Siempre se me ha demeritado por mi complexión y la gente cree que no soy fuerte, pero yo vengo a eso, a competir, a darlo todo. Este collar representa pues eso, el esfuerzo. Me concentré y me convertí en boda. Tengo que confesar que te veía a ti y veía a Janet y yo, por favor, que gane Benji, por favor, que gane Benji. Todos, todos, todos. Si Janet hubiera ganado el collar de inmunidad, definitivamente creo que nuestra jugada y nuestra estrategia interna hubiera fracasado. Oye, dime, ¿lo? Ya te quitaste un peso de encima. Como siete. No necesito a nadie en realidad que crea o no crea en mí. O sea, yo creo en mí y por eso estoy acá, por eso estoy cumpliendo este sueño, por eso acá lo tengo. O sea, es, no sé, emocionante. Habrá que pensar positivo, obviamente. Mañana ganamos la grupal, durísimo. El tema es que también hay que ver más allá. En dado caso que no ganemos la grupal, tengo una responsabilidad muy fuerte y habrá que ver qué va a pasar con la tribu, hacia dónde vamos a ir. Pues mira, la neta es que creo que Lu puede dar mucho más. Sí quisiera que consideraran a Liz. Liz no está dando cara a la veras, no está controlando sus emociones y nunca un juego de extensión va a pasar. Si me quedo un poquito angustiada por lo que Lobo dice, está bien, o sea, es su estrategia y al final de cuentas él va a ver por su grupo interno que son los hombres. Yo ahorita no voy a votar por ninguna mujer porque una, nos estamos acoplando, quiero ver qué onda con Lu. Y ahorita las mujeres necesito darnos un espacio de no estarnos castigando tanto o estar pasando tanto, ¿sabes? O sea, si no quedaríamos otra vez tres personas. Creo que me tiene una estrategia un poco incierta acerca de lo que quiero hacer porque al no querer nominar a Liz vamos a tener que nominar a tres personas más. John, o sea, es fuerte, necesitamos fuerza ahorita en el equipo y aparte ya está cambiando mucho, ¿eh? Sí, no. Yo no lo siento como al principio que creo que el que le hayan quitado la capitanía lo relajó un montón. Sí. Yo solo considero que Chile es buen integrante y que no deberíamos arriesgarlo de una vez porque nos hace un paro. Siento que a veces los tótems de inmunidad individual hacen que de cierta manera el orgullo del individuo que lo porta haga que pues se pierda un poco el compañerismo y el objetivo, pero ya veremos si esta teoría es cierta o no. Espero que no sea así, pero ya veremos. ¡Etrégalo! ¡Halcones! ¡Halcones! ¡Venga, halcones! ¡Halcones, jaguares! ¡Qué gusto verlos! Esto es Survivor México. Gracias por acudir al llamado. No tengo ni la menor idea de lo que hay aquí debajo, ¿eh? Esta vez no tengo ni la menor idea. Amiguita, puede ser que no haya nada, puede ser que haya algo espectacular. Lo único que me hace feliz, verdaderamente feliz, es que ustedes son capaces de competir muchas veces por el simple deseo de ganar. ¡Dale! Que no importe necesariamente lo que hay aquí debajo, que todo sea por el hecho de ganar siempre. Luego platicamos de esto. Halcones y jaguares, ¿qué habrá aquí debajo? Ya queremos saber... Lo que se es bueno. ¡Comida, comida! Pero hagamos un trato, aunque no haya nada, lo vuelvo a decir, por el simple placer de ganar. ¡Claro, siempre! ¡Eso siempre! ¡Claro! Por el gusto de aferrarse a la victoria, de abrazar a la victoria como un complemento de vida, como un modus vivendi, como un modus operandi, como un común denominador. Siempre el triunfo, Halcones y Jaguares. Solo para la tribu ganadora de la siguiente prueba. Desconozco que hay aquí debajo. También la sorpresa será para mí. ¡Preparados! ¡Listos! ¿Será de estas recompensas inolvidables? Solo tanto. ¡Preparados! ¡Listos! ¡Para la tribu ganadora! ¡Espagueti a la Boloñeza! ¡Boloñeza, por favor! ¡Por 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 favor! ¡Guau! ¡Qué recompensa! Como en los viejos tiempos, la pedimos y la pedimos. ¡No, no, no! ¡Exacto! ¡Bien! Dejas meterle el dedito tantito, olerla mordida, como la dama en el vagabundo. Es una muy buena porción que estoy seguro... ¡Estoy seguro que esta extraordinaria porción la podrán repartir de muy buena manera. ¡Ah! ¿Qué? ¡No, no, 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 no! ¡No, Barrio! ¿Creen que esto es poco para toda la tribu? ¡Sí! Entonces hagamos algo, porque estoy seguro que van a competir y muy bien, y lo van a hacer de principio a fin en la siguiente prueba. Para cada integrante de la tribu ganadora, todo este plato de pasta poloñesa. Así como lo ven. ¡Vamos, Caguárez! Así como lo ven. ¡Vamos, Caguárez! ¡Venga, halcones! ¡Pancito con ajo! Olvidé el pan. ¡Panecito! Pero es una buena cantidad de carbohidratos. A ver, con eso estamos. Díganme una cosa, hagamos algo, porque quiero que digan vale la pena, vale la pena. De ustedes, halcones, solo uno, ¿quién desea probar? Solo uno podrá hacerlo. Así que digan, yo necesito aunque sea esta pequeña probada de la pasta. Adelante, por favor. Porque ya la arrastra. ¿Quién? ¿Quién? ¡Oski, Oski! ¡Oski, Oski! ¡Venga, Oski! Bueno, ya que insisten. Una pequeña probada, Oski, porque quiero que compitas, como siempre lo haces. ¡Aprovechalo! 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 ¡Enroja! A ver, a ver. ¡Qué sabroso! ¡Agarra carne! ¡Garra! ¡Así, está bien! ¡Agarra! 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 ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Ay, qué rico! Puede ser la diferencia, ¿eh? Puede ser la diferencia. Así, dale. Oski, debo decirte que tú pasarás por todas las pruebas, entonces, después de este bocado. Ya sabrán cómo armarán sus equipos. ¿De ustedes, jaguares? Por favor. ¿Rasta? Ven, Rasta, ven. Acércate, entonces, Rasta. ¿Quieres la cucharita o el tenedor? No, el tenedor. Venga. ¡Venga, Rasta! Por favor, excusa y gracia mil. ¡No te consientas, Rasta! ¡Contundente! Olvídate de la finura. ¡Métele el tenedor! ¡Con las manos! Ahí está, ya. Muy bien. ¡Ah, bien! Muy bien. Después de lo visto, obligadísimos, ¿eh? A conseguir calavera, Oski y Rasta. A ver cómo le van a hacer. A ver cómo le van a hacer. Muy bien. Un plato así como este para cada sobreviviente de la tribu ganadora. ¡Venga, Rasta! ¡Venga, Rasta! ¡Venga, Rasta! ¡Venga, Rasta! ¡Venga, Rasta! Les explico en qué consiste la prueba. Pongan atención, cada tribu mandará a la batalla a tres sobrevivientes. Distintas estaciones de obstáculos. En la primera de ellas, objetivo derribar cuatro bloques de madera que tendrán frente a ustedes a través de una liana con peso. Segunda estación, transportarán todos esos bloques de madera por debajo de un par de rastreras. Tercera estación, construcción de un puente. Deberán tener extremo cuidado de no caer al agua. Peldaño por peldaño para que todos puedan avanzar hasta el otro extremo. Siguiente estación, encontrarán otros bloques de madera que tendrán que llevarlos hasta la parte final de esa estación, empujándolos y todos obligatoriamente tendrán que ir directamente al agua por esa rastrera. Última estación, deberán colocar todos los bloques de madera recolectados de tal forma que queden simétricos. Hay distintas alturas en la base en donde tendrán que colocarlos. No puede quedar uno más arriba o uno más abajo. Tendrán que quedar perfectamente bien colocados. Una vez que lo consigan, tendrán que colocar una pequeña canaleta y después comenzar lanzamientos con pequeñas pelotas. Objetivo, colocar un par de pequeñas pelotas en una canastilla que estará frente a ustedes. Tendrán que hacerlo con gran precisión hasta que esa pelota caiga en la canastilla. Dos pelotas dentro entonces estaré otorgando calavera. La prueba será ganar cuatro calaveras. ¡Venga! ¡Venga, venga! Alcones y jaguares como siempre lo hacen, pero hoy más que nunca, mucha suerte a dejarlo todo y a tomar posiciones. ¡Vamos, jaguares! Atención, todo listo para el primer enfrentamiento y una gran recompensa de por medio por parte de la tribu jaguar. Lobo, Lou y Chile por parte de la tribu halcón. Nico, Benny y Ceci. ¿Preparados? ¿Listos? ¡Vamos! ¡Vamos! Allá vienen con los primeros lanzamientos. Chile, tienes que regresar. Los lanzamientos deben ser detrás de ese muro de contención. Objetivo, derribar esos cuatro bloques de madera que están frente a ellos. Después tendrán que transportarlos de principio a fin. ¡Con más fuerza, Lou! Les falta un bloque de madera a la tribu halcón, un bloque de madera, jaguares. ¡Vamos! Tienen ya los cuatro bloques, tanto jaguares como halcones. Ahora Lou es parte de la tribu jaguar y Benny es parte de la tribu halcón. después de las decisiones que tomaron los capitanes de las respectivas tribus en la última cabaña de deliberación. Ceci dando algunas indicaciones. Mucho calor, está subiendo la temperatura, el factor de humedad también es alto. De poquito a poquito, eso, comunicación. Van saliendo de la rastrera todavía Ceci y Benny tendrán que ponerle un poco más de velocidad. ¡Pásalo! Momento de construir el puente. ¡Venga, muy bien! Tienen que ir bloque por bloque, no puede quedar un solo bloque vacío. Se requiere de mucha coordinación y trabajo en equipo. Deberán tener extremo cuidado de no caer, tendrían que iniciar una vez más su largo andar. Van muy bien. Esas maderas, vaya que están pesadas. ¡Vamos! Logran terminar el puente Jaguares. ¡Pásate! ¡Pásate, lobo! Ahora falta que Chile lleve esos bloques hacia el frente porque también tendrán que transportarlos. ¡Reventando, lobo! ¡Pásate, lobo! Mejor el recorrido por parte de Jaguares. Empiezan a tomar ventaja, es el primer enfrentamiento. Ceci, una dura caída. Su pierna se enreda entre los pequeños troncos en la parte final de ese puente. Le falta, todavía viene un par de bloques. Tienen que ir por debajo de esa rastrera, fosa de agua. Condiciones extremas, esto es Orvaivor México. Se toparán con otros bloques más de madera que servirán para la construcción de la última estructura. Tienen distintas alturas, tendrán que colocarlos de tal forma que queden todos, todos simétricos y a la misma altura para después colocar el bambú que servirá para transportar la pequeña pelota hacia las canastillas. Va saliendo, Benny. Adelante, adelante. Mejor en la construcción de ese último bloque por parte de Jaguares. Nada está decidido. Todo dependerá de la velocidad que ponga el momento de colocar los bloques de madera. Le falta poco a la tribu Jaguares. Parece que están encontrando ya la simetría. Absoluta. Allá del otro lado. Les falta un bloque a Jaguares. ¿Dónde quedó ese último bloque? Si van a regresar, tendrán que regresar por debajo de esa rastrera. Se ha dado cuenta a Chile que les faltó un bloque más en el puente. ¿Habrán perdido mucho tiempo? No lo sabemos. Lanza Chile desde esa parte de la cuarta estación. Coloca ahora sí Jaguares el último bloque. Tenían mucha ventaja. Perdieron tiempo. Sin embargo, Halcones no ha terminado todavía de construir la última estación. Les falta un par de bloques. Al revés y ya. Momento de colocar el bambú. Ahí está. Al revés. Dos pelotas dentro de la canastilla y podrá otorgar calavera. Son los primeros lanzamientos. Tendrán que ir midiendo poco a poco cuánta fuerza se requiere. a la Chile. No toques. Una vez que lanzan ya no podrán mover la canaleta. Ese bambú. No lo pueden tocar. Entra o no entra. Nada para Halcones. Nada para Jaguares. Y estamos parejos. Menos corte, Chile. No han conseguido todavía llevar una sola pelota a la canastilla. Regresa, Chile. Ya lo tenía. Es una prueba muy cansada en todo el larguísimo trayecto. Un circuito largo. Una pelota adentro por parte de la tribu Halcón. A Halcónes le falta una pelota. Ninguna de Jaguares ha entrado todavía. En las bancas desesperados adentro la segunda pelota de Halcónes. Calavera para Halcónes. Cayó la primera. Jaguares nunca logró mandar una sola pelota a la canastilla. Halcónes, una calavera Jaguares. Ninguna. Ahí te va. La primera hace eso. Ta, ta, ta. Y lanzas esas dos ya para dar este lado. Entonces ya ayudas con las otras. Pa, 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 pa. ¿Me explico? Pero estuvo perfecto. ¿Ya vieron? Ya vieron que no importa. No importa lo que pasa. Estuvo muy reñida a pesar de que se me olvidó un pilar. Eso a mí me frustra porque fue un error mío que de cierta forma afectó al equipo. Igual cuando llegamos a ese punto de la prueba ya estábamos en empates pero desde la banca me gritaban que yo siguiera tirando. Sí, estoy un poco frustrado. Tenemos hambre. Queríamos ganar esta prueba y cometí un error. Entonces, pues me molesto un poco porque esas cosas no deben de pasar. Todo listo para el siguiente enfrentamiento, Halcónes. Una calavera Jaguares. Ninguna. Por parte de la tribu Halcón, Jeanette, Itzel y Edwin. Por parte de Jaguares, Esme, Gabi y John. ¿Preparados? ¿Listos? ¡Vamos! Busquen los lanzamientos perfectos para que puedan derribar cuanto antes esos bloques de madera. Uno por parte de Halcónes, uno por parte de Jaguares al momento. Ahora son dos de Jaguares, tres de Jaguares. Les falta solamente uno. Se enredan esas lianas de Jaguares por un instante. Más largo, Esme. Más largo, Esme. Le falta un bloque a la tribu Halcón. Ahora sí, cuatro bloques derribados por parte de Jaguares pueden avanzar. ¡Venga, venga! Van a empezar a tomar ventaja en el recorrido. A Halcónes le sigue faltando todavía un bloque. ¿Quién lo va a derribar? Edwin, Itzel o Jeanette. ¡Venga, Edwin! Nada para Halcónes. Están perdiendo segundos valiosos. ¡Venga, venga! Le falta muy poco a Jaguares para que salga de esa segunda estación. Comienzan a construir el puente. Va directamente a la rastrera Edwin. Cayó un bloque de madera por parte de John y después resbala. Cae al agua. Tiene que empezar una vez más su recorrido. Deberán tener extremo cuidado. Perdió Jaguares. Tiempo valioso. Ahora es Gabi quien encabeza la misión. Del otro lado Edwin a colocar esos primeros bloques. ¡Venga, Gabi, venga! Recuerden que no puede quedar un solo espacio al momento de construir el puente. Claven bien la mirada al momento de pisar. Esa zona del muelle podrían caer, podrían colapsar como le sucedió a John. Trabajo en equipo y mucha comunicación. Le falta un bloque más a la tribu Jagua. ¡Vete preparando, John! Ahora sí, puede avanzar Gabi, puede avanzar Esme. Y de a poco John tendrá que ir tomando bloque por bloque para poder liberarlos. La ventaja la sigue teniendo Jaguares. Del otro lado moviendo rápido las manos tanto Edwin como Itzel y Janet. Están en desventaja. ¡Venga, Gabi! ¡Sigue, Gabi! ¡Sigue, Gabi! ¡Sigue, Gabi! ¡Sigue, Gabi! Va por el último bloque de madera John y podrán seguir el recorrido del otro lado Edwin. Esperando tanto a Itzel como a Janet. Parece que la estrategia está fallando por parte de halcones. Edwin voltea constantemente con sus compañeros de banca para saber qué es lo que está pasando. Deberán concentrarse exclusivamente ellos al momento de seguir a lo largo de este recorrido. ¡Suele! ¡Venga, busca! ¡Busca los tamaños! Todavía un par de bloques más a Janet. Va por la rastrera en la fosa de agua Itzel. ¡Fíjense los en poner derechos! ¡Lanza el último bloque Janet! ¡Ventaja para Jaguar es el recorrido! ¡Allá viene Janet! ¡Están muy bajos, Esme! ¡Coloca el más grande! Se van a encontrar con otros cinco bloques de madera. Falta que Edwin pase por esa fosa de agua va a salir y tendrá que ponerle velocidad. ¡Sí, como la altura de ese, Gaby! Recuerden encontrar la simetría perfecta al momento de colocar todas esas maderas para que después puedan venir con los lanzamientos a través del bambú. ¡Focus! Gaby poniendo orden en esa parte final junto con Esme y John Goods. ¡Ese es el bueno, John! ¡John, ese es el bueno! ¡Pero ponlo bien! Cinco bloques colocados por parte de halcones pero no hay simetría todavía parece que está listo ya el trabajo de Jaguares. Veremos si aprovechan o no la ventaja. ¡Sí! ¡Así está! Un par de bloques más y ahora sí parece que está lista esa pista por parte de Jaguares. Van y colocan el bambú. ¡Háblense! ¡Háblense! ¡Cámbialos! ¡No! ¡Ultimando detalles, John! Gaby parece que será la encargada de lanzarlo. ¿Será John? Dos pelotas dentro de Canastilla. Habrá Calavera. Nada para John en su primer intento. Halcones todavía sigue construyendo ese último bloque. ¡Ese es el bueno! 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 Halcones. Halcones quiere venir de abajo y remontar. No veo completamente simétrica esa estructura de Halcones. Ahora sí vuelve a reacomodar los bloques de madera Edwin. Jaguares no aprovechó la ventaja. No la aprovechó. ¡Con esa! La estrategia es libre. Puede lanzar cualquiera de los tres sobrevivientes en escena. ¡Venga, John! ¡Venga, John! Allá viene la pelota de Edwin ¡Qué cerca! ¡Adentro la pelota de John! ¡Ay, o no, calavera! ¡Nada para John! ¡Nada para Edwin! ¡Una pelota adentro para cada tribu! ¡Observen este desenlace! ¡Adentro la pelota de John! Jaguares se mete en la pelea en la prueba. Consiguen calavera. Halcones una calavera. Jaguares una calavera. ¡Véale! ¡Vámonos, venga! ¡Un, dos, tres! ¡Jaguáres! ¡Un, dos, tres! ¡Jaguáres! ¡Un, dos, tres! ¡Jaguáres! ¡Vamos! La tribu Jaguares está genial, está motivada, está perfecta, está con la llegada de Lu más que nada animada. Sabemos que tenemos a una Jaguares en potencia, solamente hay que indicarle el camino y empujarla hacia el éxito, que es lo que se merece. Estaba un poco mal aprovechada en la tribu Halcon y se lo vamos a demostrar prueba con prueba. Juan, lo que vi que pasó allá, lo que hablábamos él y Ceci y yo era, me toca a mí, entonces lanzaba uno y ya regresaba y lanzaba el otro porque si no, se entrelazan, se entrelazan, se entrelazan. Voy yo, ¡Tá! No, ya recibo, va el quien sigue, ¡Pá! Y no es empujarlo, ¿te acuerdas que te dije no empujes, nada más, suelta? Todo listo para el siguiente enfrentamiento una calavera halcones, una calavera jaguares por parte de la tribu Halcon, Oski, Eli y Benji. Por parte de la tribu Jaguar, Rasta, Liz y Lobo. A mi señal de vamos, preparados, listos, ¡vamos! A derribar lo más rápido que puedan esos bloques de madera para que puedan avanzar. Tenga cuidado de que no se entrelacen esas lianas, podrían estar en verdaderos aprietos. Le falta un bloque más a la tribu Halcon. Caen todos los bloques de madera por parte de jaguares. Puedo escuchar a distancia los gritos de Rasta, de Lobo y de Lisbeth. Quiero ver los fuertes como siempre competir. Dos bloques de madera tiene Lobo en su poder, uno más Lisbeth y después Rasta. En la parte final de esa rastrera a Halcones le sigue faltando todavía un bloque. Cae o no cae. Lanza Eli, nada, lanza Oski, nada. Ha faltado precisión, avanzan los segundos. Ahora sí pueden avanzar Halcones. dale, dale. Llegarán a la segunda estación. ¡Vamos! Jaguares ya se encuentran en el puente. Tiene mayor margen de maniobra. Con extremo cuidado van colocando y retirando esos bloques, esos peldaños. Muy pesados, por cierto. Llega Benji. Despacio. Detrás Oski. Por último Eli, la capitana de la tribu Halcon. Tendrá que hacerlo, reaccionar rápidamente para meterse una vez más en este enfrentamiento. Recuerden, todo, todo se define en la parte final. Ya, otro, 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 otro. Se requiere de mucho trabajo en equipo, buena comunicación. Terminan de construir el puente, ahora tienen que transportar esos bloques una vez más hacia el frente, llevarlos hacia la siguiente estación. Bájate, lobo, bájate, lobo, bájate, lobo, bájate, ahora sí, Rasta tiene ya la misión completa en esta estación, pueden avanzar. Va Lisbeth directamente a la fosa de agua, deberán tener cuidado al momento de que llegan al otro extremo. No vaya a ser que uno de esos bloques golpee la cabeza de algunos de ustedes. Sale Rasta, a nada de caerle una madera. Buena velocidad por parte del lobo, con todo y ese sombrero, pasando por la rastrera de agua. Voy con halcones, siguen transportando todavía algunos bloques de madera, están en el puente. Ahora sí. Le faltan tres maderas más todavía, Oski. llevándolos hacia adelante, hacia el frente. Va a salir de esa zona Benji, directamente al agua. Coloca Eli algunas maderas en esa canaleta. Tienen un gancho del cual pueden auxiliarse para calar algunos bloques a Eli del agua. Eso, eso. Está más cerca Caguáres de construir la última estación. Han encontrado la simetría. Colocar ahora el bambú. Hay mucha ventaja, pero mientras Jaguares no encuentre el camino perfecto para colocar esas dos pelotas en la canastilla, no habrá ningún tipo de ventaja. Llega halcones. Empiezan a colocar las maderas. Nada para Arrasta. Le sigue dando Jaguares vida halcones. No ha logrado mandar ninguna pelota. Golpea la canastilla, pero no entra. Jaguares no ha logrado aprovechar la ventaja con la que llegaron. Ninguna pelota dentro de la canastilla. Le siguen otorgando vida y más vida a la tribu halcón. Ansiososki de colocar ese bambú. Ahí va. Coloquen y extraigan cuantas veces sean necesarios los bloques de madera. Está lista la estructura por parte de halcones. Una pelota dentro para Jaguares. Ventaja para Jaguares. Le falta otra pelota Arrasta. Desesperado pide más y más pelotas. Lanza Oski y queda corto su primer intento. va por otro más. Entra o no entra la pelota de Oski. Quedó cerca. Halcones tiene vida. Rasta contra Oski. Oska contra Rasta. Una calavera para cada tribu. Nada para Rasta. Lanza Oski. Adentro la pelota de Rasta. Jaguares remonta en la prueba viniendo de abajo. Ahora tiene dos calaveras. Jaguares una calavera halcone. ¡Ajale! ¡Vamos! El que esté hasta atrás que tenga más fuerza que vaya pasando porque ahí nos trabamos un... O sea, yo iba poniendo y literal yo estaba así y tardaba un buen en llegarme el bloque para ir armando el puente. También tengan en cuenta eso. O sea, que el que más fuerza tenga para ir quitando y pasando que se vaya hasta atrás. Perdimos bastante tiempo en el péndulo. No, pero lo recuperamos en el puente y íbamos a la par. Pues nada más pues lo vamos a hacer. Al momento, Jaguares dos calaveras ha remontado. Halcones una calavera por parte de halcones Janet, Ceci Punk y Tigre Blanco. Por parte de Jaguares Esme, Lu y Chile. ¿Preparados? ¿Listos? ¡Vamos! ¿Quién logrará derribar primero esos cuatro bloques de madera? ¡Ajale, Lu! Jaguares o halcones. Bueno, halcones tiene ya dos abajo. Jaguares no ha logrado derribar uno solo. Ahora son tres los que tienen halcones. Seguramente tomarán la delantera. Cae un bloque por parte de Jaguares. Cae el segundo. Lanza Janet con fuerza y logra derribar el cuarto así que pueden avanzar a la siguiente estación. Ahora Ceci Punk comandando la misión. Va por la primera rastrera pero también aparecen los tres Jaguares en escena. Esto se va a poner muy parejo. Le pone Esme Velocidad detrás de Esme Lu y al final Chile. Es muy poca la diferencia ganada por parte de la tribu halcón. Cayeron primero sus bloques pero de pronto Jaguares puso manos a la obra y han mejorado radicalmente. Más parejo imposible el enfrentamiento en estos momentos. Las dos tribus prácticamente están a la misma altura del puente. Poco más de ventaja por parte de halcón. Pero en cualquier momento podrían perderla. Más agachado Chile. Más agachado. Colocan el daño y después van y toman el primero colocado y así sucesivamente para poderlos transportar todos hasta el final de esta tercera estación. Eso. Jaguares ha venido de abajo. Ahora tiene dos calaveras. Halcón es una calavera. Escuchen la voz de Ceci. Deberán tener extremo cuidado de no caer. Tendrán que iniciar una vez más su largo recorrido a través del puente. Lo termina primero Jaguares. Ahora es momento de transportar esos diques. Lanza Esme, lanza Lu. Chile sacando los dos últimos. Del otro lado Ceci gritando fuerte. Trabajando junto con Janeth y Tigre Blanco le falta un bloque más a Tigre. Van por la rastrera de agua. Jaguares sale de la misma tanto Lu como Esme. Empuja con todas sus fuerzas Chile. Del otro lado más y más bloques de madera. Sale del agua de la fosa Janeth. Falta que lo haga Ceci Pong. Y esto está muy parejo. Será un cierre trepidante. Todo dependerá de la velocidad que ponga en el momento de la construcción de la última estación. Allá va Tigre Blanco directamente a la fosa de agua. Ceci y Janeth moviendo toda la poderosa musculatura para acercar los bloques de madera. Todas esas maderas tienen distintas alturas lo cual complica las cosas al momento de colocarlas para buscar la simetría total. Casi está lista la estación por parte de Jaguares. La han construido mucho más rápido pero todavía no veo simetría total. Hay dos maderas que no concuerdan. Vuelven a mover esos pendaños tanto Lu como Esme del lado de Alcones está listo. Hay uno que está un poco fuera de zona. Lo detectó de inmediato Tigre Blanco. Más parejo imposible el cierre. Será trepidante vendrán los lanzamientos. Comienza Ceci del otro lado Esme. Una vez que lancen ya no pueden mover ese bambú. Qué cerca estuvo Ceci de colocar la primera pelota. nada para Ceci. Nada para Ceci. Coqueteando con la canastilla esas pelotas pero ninguna logra entrar. Adentro la primera de Jaguares está en ventaja Esme. Esme contra Ceci. Ceci necesita mandar pelota al fondo para darle vida a Halcones. Cuánta desesperación. Gritos por doquier desde las bancas. Manténlo. Adentro la pelota de Ceci. Esto vuelve a emparejarse. Nada para Esme, nada para Ceci. De acá saldrá la calavera. Viniendo de abajo Halcones entra o no entra la pelota de Esme nada. Jaguares quiere la tercera calavera. Halcones la segunda. Adentro la pelota de Esme. Entró la segunda y esto significa que hay calavera para Jaguares. Jaguares tres calaveras. Halcones una. Calavera. Escuchen, nada más. Escuchen. Si les decimos menos es porque desde afuera estamos viendo que van muy rápido. Tranquilos. Calma, ahorita levantamos, ahorita levantamos, ahorita levantamos. No tenemos margen de error. Ya no nos vamos a equivocar. No, ya. Venga, venga. Venga, venga. Calma, respiren y ya. A darnos, vamos. Es que la actitud no está fallando. Estamos teniendo una actitud. No es actitud porque yo no salgo a perder, yo salgo a ganar en todas. Pero ya no estabas así. Sí, o sea... Sí, yo voy cada hora. ¿Quién te sigue? Dale, vení, vente. Venga, venga. Sí, voy. Dale, ya. A mí me encanta que todo el mundo grite. Todos lo hacemos todo el tiempo, es para cooperar. Pero en el momento de la adrenalina del juego hay momentos donde te viene el grito y otra... No, yo lo que escucho lo hago y yo escuchaba acércate al bambú, acércate al bambú, acércate al bambú y yo me acercaba al bambú y no entendía para qué era. No, la instrucción era que jalara el bambú hacia mí. Entonces, bueno, ya ahí me enojé y me enojan las actitudes de Nico y como las tuvo Eli la otra vez, de enojarse cuando perdemos, como si él ganara todo y no es así. Vamos a lo siguiente enfrentamiento, Jaguares. Está una calavera del triunfo, tienen tres halcones. Está contra la pared una calavera. Por parte de Jaguares, Gabi, Rasta y John Gutz. Por parte de halcones, Nico, Benny y Eli. Preparados, listos, ¡vamos! Sin margen de maniobra, aparece en escena halcones. Tienen que salir adelante sí o sí en este enfrentamiento, ganar calavera y mantenerse con vida. Del otro lado, Jaguares, a una calavera. De otra victoria que les brindará confianza y además, una gran recompensa. Alimento siempre fundamental. Salen primero de esa primera estación, Jaguares. Pero también sale el halcones. Una dura caída por parte de Eli. Momento de tomar los bloques de madera. Va directamente Nico encabezando la misión por la rastrera número uno. Ahora va dirigiéndose a la número dos. Sale de la segunda rastrera. John Gutz. Gabi detrás de él. Hay mucha estrategia de por medio en esta prueba. ¡Bien! ¡Bien! A estas alturas todos la conocen, todos la dominan. Saben sus secretos. Listo, pásalo. Colocan más y más bloques. Gabi, ponte el trozo. Tres colocados por parte de halcones, cuatro bloques ya por parte de Jaguares. Tiene ventaja la tribu Jaguar. Están a una calavera. ¡Bien, pero firmes! ¡Vamos, vamos, vamos! De poder deleitarse con esa pasta boloñesa. Carbohidrato y proteína es una gran recompensa. Me atrevería a decir que en cuanto alimento es la mejor por ahora. ¡Cuidado, Gabi! ¡Eso! ¡Una más, una más, una más! ¡Listo! ¡Una más! Sigue avanzando Nico, Eli y Benny. Termina Puente Jaguares. ¡Sale Gabi! ¡Gabi les dice, venga! De una vez resolvamos esto cuanto antes. ¿Para qué nos esperamos? Sale de escena John Gutz del puente. Viene Rasta. ¡Durísima caída por parte de Eli! ¡Dale, Gabi! ¡Dale, Gabi! ¡Dura caída de Eli! Tendrá que regresar para volver a pasar sobre ese puente. Un descuido y todo se puede venir abajo. Sin embargo, este tipo de pruebas nos han enseñado que nada se resuelve sino hasta la parte final. ¡Vamos, Gabi! ¡Vamos, Gabi! Todos los bloques uno por uno. ¡Respíralo! ¡Vamos! Jaguares va a llegar a la última estación. Momento de comenzar a colocar esas maderas de manera simétrica. ¡Sí, pero... ¡Derecho ronda! ¡Ahí está, ahí está! ¡Esa quita! ¡Venga, halcones! ¡Quiero verlos! ¡Pueden escribir una hazaña! ¡Ya está! ¡Quiero verlos escribir una hazaña! ¡Ahí está! ¡Rendirse jamás será opción! ¡Y si van a caer que sea con la frente en alto! ¡Si van a caer que sea haciendo sufrir al adversario! Tienen mucho margen de maniobra. Veremos si lo aprovechan o no. ¡Venga! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Halcones tiene tiempo! Tendrán que hacer una maniobra perfecta, transportar todos esos bloques. ¡Venga Eli! ¡Venga Benny! ¡Venga Nico! ¡Esto es Survivor! ¡Y este tipo de prueba les permite reponerse! ¡Les permite llegar, meter presión y escribir una fantástica historia! ¡Rendirse jamás! ¡Aparece Eli en la fosa de agua! ¡A Nico le faltan transportar todavía unas cuantas maderas! ¡Está acercando Halcones! ¡Jaguares no ha logrado meter una sola pelota! ¡Sigue teniendo vida Halcones! ¡Lanza Benny con todas sus fuerzas! ¡Le dijeron que no daba calaveras! ¡Ya consiguió una! ¡Va a salir Benny de la rastrera de agua! ¡Momento de construir la última estación! ¡Así es como se debe activar siempre el instinto Survivor! ¡Nunca, nunca dejar nada a medias! ¡Tienen que intentar salir adelante lo antes posible! ¡Jaguares! ¡Está una calavera del triunfo! ¡El aro! ¡El aro! ¡El aro! ¡El aro! ¡Momento de colocar todos esos diques! ¡Eso! ¡Eso chicos! ¡Menos! ¡Menos, menos! ¡Ya lo tienes! ¡Ya lo tienes! ¡Van a colocar otras maderas más! ¡Hay nerviosismo en las bancas! ¡A distancia! ¡Intentan apoyar! ¡Venga, Jorgen! ¡Venga, Rasta! ¡Venga, Rasta! ¡Caguares tuvo mucho tiempo y no logró mandar una sola pelota al fondo de esa canastilla! ¡Un poquito más! ¡Le faltan todavía algunos bloques de madera, Halcones! ¡Imaginen que puedan venir de atrás y conseguir la calavera que les dé vida! ¡Les falta una madera! ¡Caguares tiene ya una pelota! ¡Dentro están a una del triunfo! ¡A una calavera! ¡A una pelota! ¡Pero está listo! ¡Ya el dispositivo de Halcones no les dio tiempo! ¡Triunfo para Jaguares! ¡De cualquier manera todo mi reconocimiento a Nico, a él y a Benny que se acercaron que no se rindieron que metieron presión! ¡Rasta manda la segunda pelota Calavera! ¡Cayó la cuarta! ¡Y esto significa que hay triunfo para la pelota! ¡Gracias! ¡Animo! ¡Ánimo! ¡Ánimo, ánimo, ánimo! ¡Ánimo! ¡Ánimo, ánimo! De atrás, de aquí. Acá, acá, acá. ¡Querimos esa boloñesa! ¡Tenemos boloñesa! ¡Queremos boloñesa! ¡Lo pido boloñesa! ¡Enterra boloñesa! ¡Enterra boloñesa esta noche! Ya todos aquí llevamos suficientes días para ver cómo es este juego. A veces se gana y a veces se pierde. Por supuesto que queremos siempre ganar. Por supuesto que queríamos cenar rico. Hay algo en nuestra actitud. Definitivamente. Yo, que he estado del otro lado, los he visto diferentes. Entonces, más allá de buscar culpables, me gustaría que nos relajemos y mañana va a haber otra oportunidad. Voy a aprovechar este momento. Ya hice calavera, chiqui. Ya eres parte de Jaguar y en Jaguares, o así lo quisiera mantener yo. No hay secretos. Yo tengo el tótem. ¿Vale? Te tengo la confianza. A ti también. Eres bienvenida a Jaguares. Yo tengo el tótem y no hay tema acá. ¿Vale? Esto es un equipo. Eso es un equipo. Esto es un equipo. Eso es un equipo. Exacto. Eso es un equipo. ¡Bien! Tres veces. Un, dos, tres, Jaguares. Y luego Pasta a la cuarta. Un, dos, tres. Jaguares. Un, dos, tres. Jaguares. Un, dos, tres. Jaguares. Un, dos, tres. Pasta. Caí y la parte de la espalda, creo que el homóplato, no sé, cayó en la tabla y cuando me agacho hacia abajo me duele, cuando estiro el brazo me duele. Levanta atrás. ¿Te duele? Me molesta aquí. Ahí atrás. Ahí. Levanta. Y con esta mano tocan bien. Aquí atrás. Ahí. Jaguares, ¿qué recompensa? ¡Felicidades! Me atrevo a decir que por porción, sabor, cantidad es la mejor recompensa hasta ahora en cuanto a platillos ya preparados. Bien ganada esta prueba. ¡Felicidades, Jaguares! ¡Bien, halcones! Mejor suerte para la próxima. Nos vemos pronto. Vayan a su refugio. Descansen si pueden. Bien, Jaguares, yo me voy a retirar. Dejo esta recompensa. Vienen la toman, regresan a su banca, la disfrutan. Buen provecho. Y nos vemos pronto. ¡Gracias! Descansen, si pueden. ¡Venga! ¡Basta! ¡Un, dos, tres! ¡Gaguares! ¡Un, dos, tres! ¡Basta! ¡Qué rico, qué rico, qué rico! Mm. ¡Bien,他們 nos gruppo cowpernoche! ¡Bien! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.